Bienvenidos a un nuevo vídeo de Babysonic la película El Minecraft Debe enfrentar al dios Tibiman y además a sus ecuaces Pero Babysonic no estará solo, tendrá la ayuda de Camera Woman, Tibi Woman, Tibiman y Speaker Man ¿Juntos conseguirán acabar con todos los Skibiditoilets y con el dios Tibiman? Suscríbete, activa la campanilla, sígueme en mis redes sociales y quédate hasta el final del vídeo para averiguarlo Vamos a ver quién me toca hoy el coliseo Espero que esté bastante... No puede ser Ese... Ese es el dios... Es el dios Tibiman No puede... Pero como Babysonic además tiene aliados Skibiditoilets No tiene sentido Ya derroté a los titanes Pero esto ya es otro nivel Esto ya es otra cosa Voy a necesitar mucha ayuda Voy... Voy a buscar ayuda ahora mismo Por desgracia no he encontrado ayuda Voy a tener que hacerlo solo Bueno... Soy Babysonic Puedo hacerlo yo solo, estoy convencido de... Chicos... Habéis venido al final a ayudarme Bien... Bien... Allí están... Son demasiado... Son muchos... Pero nosotros también somos muchos... Así que... Podremos hacerlo... Podremos hacerlo... He estado buscando vuestra ayuda Pero... Pero... No he... Ni siquiera he necesitado buscaros Ya habéis venido directamente Bien... Bien... Pues yo los traeré hasta aquí Y vosotros atacaréis... ¡Vamos! ¡Venido a por mí! ¡Vamos! ¡Vamos estúpidos! ¡Malditos idiotas! ¡Vamos chicos! ¡Es hora de atacar! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 Vale... Tengo un montón aquí ¡Así que venga vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Esto está más cerca de mi bebé! ¡Va! 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 ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! Tú eres uno de los... Grandes... ¡Squeedy Toilets! ¡Pero claro! Hay una cosa que no me cuadra ¿Eh? ¡Va! Es que tú realmente... ¡Va! No eres tan grande como antes La última vez que nos enfrentamos Serás mucho más grande Así que seguramente tú no seas el verdadero Tú seas uno falso ¡Vamos chicos! Podemos hacerlo Todos juntos ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicos! ¡Juntos! ¡Vamos a derrotarlos a todos! ¡Ya quedan menos! ¡Ya quedan menos! ¡Sois unos patéticos! ¡Vamos! ¡Sois muy fuertes! ¡Pero nosotros somos muy fuertes también! ¡Y somos más! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Yo me encargo de este! ¡Este lo hago yo solo! ¡No necesito la ayuda de nadie! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Me están intentando! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Ahora tú! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Encerrado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dejarlo encerrado! ¡Dejarlo encerrado! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Poco a poco vamos derrotándolos a todos Vamos chicos Podemos hacerlo juntos Vamos No necesito transformarme en ninguno Vamos Vale, vale, vale Vamos, eso es Vamos, wow, tienes mucha resistencia Pero no la suficiente Vamos Dejad a mi compañera en paz Venid a por mí Vamos, ahora juntos Todos, 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 vamos Esos han ido por los titanes Cuidado, cuidado con el dios Cuidado con el dios Tiniman Vamos Van a por mí, pero no importa No importa los grandes que seáis No importa los fuertes que seáis Yo acabaré con todos vosotros Vamos amigos Podemos hacerlo, podemos hacerlo Lo estamos haciendo Ahí está Vale, dos contra uno No importa Yo he acabado con muchos Así que acabaré contigo también Vamos Haré que este mundo Este más orgulloso todavía de mí Vale, vamos chicos Ahí está, otro menos Bien Camera woman Vale, muchas gracias por quitarme ese de en medio Que me ocupo de este maldito Es que me di toilet extraño Vale, vamos Ahí está Vamos, vamos Ahora te ayudo Camera woman Hagámoslo juntos Ya solo queda el dios Ya solo queda el dios Ya solo queda el dios Vale Es muy complicado Resiste bastante Resiste mucho Vale, no importa Vamos Vamos chicos Podemos hacerlo Tenemos que buscar La forma de acabar con él Yo creo que si nos juntamos todos Podemos hacerlo Vamos Vamos Todos juntos Vale Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos Es complicado Es bastante complicado Pero no importa Vamos chicos Lo tenemos rodeado Lo tenemos bastante bien rodeado A ver Donde puedo atacar Por donde podríamos atacarle Oh no Está acabando Está acabando con todos Tenemos que acabar con él Chicos Tenemos que acabar con él Está acabando con todos No, 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 no Chicos Vamos, vamos, vamos Está acabando con todos nosotros Tenemos que intentar acabar con él Vamos chicos Vosotros podéis Vamos No, no, no Es que es el dios Es el dios Se ha cabreado Vale No pasa nada Que se cabre todo lo que quiera Voy a acabar No No puede ser Golpea muy fuerte No sé si podremos con él Tenemos que acabar con él No Están cayendo Están cayendo No, 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 no No, no, no Cameraguaman Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No Acabado con todos Pues Tendré que hacerlo yo solo Oh Dios Es demasiado fuerte Es demasiado poderoso Tenemos que hacerlo de tú a tú Se nota que eres el más fuerte de todos Has acabado con ellos Has dejado de jugar Y te has puesto a reventarlos a todos Maldita sea Alemania No sé cuánto resistiré Pero debo hacerlo Debo hacerlo Es demasiado fuerte Vale Vale Voy a ver Si puedo Hacerlo Desde aquí Vamos Vamos, vamos Es demasiado fuerte Más que yo Pero no importa La única forma De acabar con él Es Lo he conseguido Pero Estoy destrozada Ay Debo irme a casa Uff Ay, me ha dejado reventado Me ha dejado destrozado Ay, pero bueno Debo volver a casa con mi papa y mi mamá Ay Creo que merezco esa bolsa de chuches Ojalá me presten un euro Un euro pa' chuches Por favor Papa, vamos Ay Ay, Dios mío Estoy molido Este coliseo me va a matar algún día Pero bueno Mientras yo consiga resistir Y consiga Defender el mundo Lo seguiré haciendo Chucho 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 Gracias por ver el video.